...admiración, nuestro despeto y es nuestro homenaje con todo amor de parte de Jato Muerita y Social y Federal. ¡Por la casa sola y se va la primerita! ¡Por la casa sola y se va! ¡Por la casa sola y se va! ¡Por la casa sola y se va! ¡Por la casa sola y se va la segunda! ¡Por la casa sola y se va! 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 ¡Por la casa sola! ¡Por la casa sola y se va!